¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La intimación para la subvención del alcalde pedido por Jacobo. ¿Pedro Jacobo? Sí. ¿Por Jacobo? Pedro Jacobo Enrique. Estoy sometiendo. No tengo. Yo le voy a votar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa? Le quería también decirle algo. Antes de eso, quiero que condena al secretario. Específicamente, ¿quién le va a dar un favor? ¿Quién le va a dar un favor? Gracias. Gracias.